Buenos días, amigo. ¿Qué tal se me oye? Se te oye muy bien, pero es que se te ve mejor. Estás como en una especie de porche de tu casa precioso, ¿no? Sí, señor. Poco de piedra. Espectacular. Bueno, ¿qué tal estáis todos por ahí? ¿Bien? ¿Toda la familia? Bueno, nosotros estamos solo dos porque mis dos hijos, como sabes, ya viven en Inglaterra y trabajan allí. Bueno, yo a mis hijos les tengo por aquí también recluidos. Como es por la mañana, están haciendo horario de instituto. A veces más voluntariamente que otras veces, pero bueno, en realidad sí. Yo creo que se están aplicando bastante bien y nos están dando ejemplo a todos también. Para todos los seguidores de nuestro canal de YouTube, hoy tenemos con nosotros a Arturo Caneda, que sobre todo es un gran amigo y un excelente colega, una persona que si tenéis la suerte en algún momento de compartir con él sesiones de formación, seguro que no os va a quedar indiferente. Yo he tenido la suerte de asistir como alumno, he sido profesor suyo y además hemos compartido sesiones juntos, con lo cual la experiencia es excepcional y creo que podemos... Hoy vamos a hacer una sesión dedicada exclusivamente a neurociencia, donde tanto él como yo hemos venido trabajando, quizá por caminos diferentes, pero que creo que puede resultar muy amena y muy útil para las personas que normalmente siguen este canal de YouTube. Pues Arturo es sociólogo, además es consultor y formador con el que, como os decía, he tenido la oportunidad de compartir sesiones mano a mano, de las cuales he disfrutado muchísimo. Es profesor de la Escuela de Negocios ESIC y además también del Centro de Estudios Garrigues y desde bastantes años, desde hace bastantes años, es facilitador en la Global Sales School de IBM como profesor habitual allí. Y además, y no menos importante, es miembro del prestigioso coro Thalía, que como habréis podido ver últimamente además en las noticias, ha elaborado un vídeo viral con todos los participantes en su coro infantil, es auténticamente impresionante, Arturo. Como no podría ser menos, luego, si quieres nos comentas un poco sobre esta experiencia. El ser miembro del coro Thalía además es un honor que comparte con alguno de sus familiares. Correcto. Iñaki es un colega y, por supuesto, un gran amigo con el que he compartido proyectos en experiencia de cliente y desarrollo de recursos humanos en clientes tales como Telefónica, Endesa y en algunas escuelas de negocio. Es economista de profesión y de estudio, especialista además en economía del comportamiento, que nos viene muy bien para esta entrevista que vamos a hacer. Es director de Estrategia y Personas, una empresa que tiene muchísimo futuro y es profesor de la Universidad de Mondragón, donde están las cooperativas en el País Vasco. Las escuelas también de la Excelencia de Telefónica, que es de mucho prestigio, y el Centro de Competencia del Arbitraje. Y, por supuesto, además, y es lo que nos trae aquí a esta entrevista, es un youtuber con una afición y, en fin, un enamorado de salir al campo y caminar y correr y lo combina con ser un excelente youtuber. Yo estoy aprendiendo a esto de ser youtuber. Vamos al lío. Como tú eres el... Como yo soy el anfitrión, hoy juego en casa, si te parece, empiezo yo a preguntarte. A ver qué tal te desenvuelves con las preguntas que te he preparado. ¿Te parece? Arturo, con la experiencia que tienes en formación, ¿de qué forma crees que la neurociencia te puede ayudar a ti a mejorar y también a los alumnos con los que compartes sesiones? Bueno, una pregunta estupenda. Después de muchísimos años, efectivamente, que he aprendido algunas cosas, pues que luego, curiosamente, la neurociencia ha demostrado a través de las nuevas tecnologías. En primer lugar, pues para llegar a los alumnos no es suficiente, aunque sí necesario, preparar y explicar unos contenidos de forma clara. Hay, además, que crear un, lo que yo llamo, primero, un engranaje o un vínculo con las personas, llegando a sus emociones y dejando claro, desde el primer momento, pues que tu posición es estar allí para aportarles valor. Y que siendo tú importante, que lo eres, ellos en realidad lo son mucho más. De hecho, para mí, el éxito reside en lo que seamos capaces de que ellos se lleven como plusvalía de esas clases. Quiero decir con ello que el impacto emocional, junto a la comprensión racional del mensaje, supone dos vías de grabación en el cerebro. Y la neurociencia nos demuestra que es más fácil que el alumno recuerde las conclusiones y los aprendizajes asociando lo vivido con lo comprendido. Si tenemos en cuenta que menos de un 3% de los alumnos volvemos, me incluyo, a mirar los apuntes de un curso y no aprendemos a aplicar la neurociencia, la mayoría de los conocimientos se acaban difuminando en el cerebro. Me toca, ¿no? Bueno, pues te he preparado algunas preguntas, espero que te gusten. Bueno, bueno, a ver, a ver, que te tengo un poco atrevida. Tengo un poco miedo, con todo lo que tú sabes, tengo un poco miedo a tus preguntas, la verdad. No he dormido esta noche, bueno. Bueno, Iñaki, yo te preguntaría, o te pregunto, ¿no? ¿Cómo aplicas la neurociencia cuando vas a venderle un proyecto a un cliente? Bueno, bueno, bueno. Tenía que haber esperado esta pregunta, que sé que viene de un gran profesor en dentas, ¿no? Bueno, mira, decía... Eso es que yo quiero aprender más. Espero ahora no fallar este penalti. Bueno, fíjate, decías algo muy importante de cara a los alumnos, que quizá yo lo trasladaría a los clientes o a los interlocutores de los clientes, ¿no? Que es el ser capaz de conectar con ellos emocionalmente, ¿no? Bueno, aquí hay un primer paso, porque no todos los clientes son iguales. A veces el fallo que cometemos, yo creo, es el hecho de pensar que todos siguen el mismo patrón y no es así. Con lo cual, desde el punto de vista de la neurociencia, es fundamental poder identificar cuáles pueden ser aquellos aspectos en la relación con cada uno de los clientes que puedan ser, que puedan vincular, a través de los cuales podamos vincularnos con ellos, ¿no? Pues, por ejemplo, hay algunos que responden más a cómo quitarles las barreras o quitarles ciertos miedos que tengan. Las necesidades de cada uno es diferente, ¿no? Entonces, yo creo que siempre lo que puede funcionar bien es ver cada uno de ellos en qué terreno emocional se está moviendo, ¿no? Pues, por ejemplo, a lo mejor alguno acaba de llegar a la empresa y es fundamental darle seguridad de que no vamos a meter la pata en los proyectos y que, además, esto le puede servir a él para ganar una mayor presencia. Por ejemplo, cuando hablamos con interlocutores de recursos humanos, más presencia dentro de los distintos departamentos o unidades. Con lo cual, esa lectura es fundamental. Y, luego, también a mí me funciona muy bien, sobre todo en este mundo en el cual hay demasiada información, el hecho de simplificar, de que vean que las cosas no son tan complicadas y que no les vamos a cargar con más tareas de las que, por sí, en el día a día puedan tener, ¿no? Yo creo que de esa manera ayudamos a generar esa conexión emocional que tú comentabas en la primera pregunta. Bueno, yo esto lo voy a llevar un poco más al terreno personal porque es en otra de las cosas que eres bueno, ¿no? A ver, ¿crees que el aprendizaje de la música te puede ayudar a desarrollar ese equilibrio, coherencia, uso entre los dos hemisferios del cerebro? Que me has dado, me has dado en todo el bebé, es que se dice, porque sabes y me conoces, ¿no? Yo diría que, hablando de neurociencia y música, que es interesantísimo, yo creo que la música es de todos y todos deberíamos realmente desarrollar desde pequeños la música y voy a tratar de explicarme por qué digo eso. Desde pequeño me llevaron a Solfeo y luego cantábamos en mi casa, en el coro familiar con los nueve hermanos. De hecho, en mi casa no había televisión, no había televisión, el juego y la actividad era la música, cantar y luego los instrumentos. Y aquello me hizo aprender a usar las dos partes del neocórtex y a desarrollar una mejor interconexión entre leer la partitura, que sería el lado izquierdo del neocórtex, e interpretarla, que sería el lado derecho. Es decir, sentir las emociones de conjuntar las voces. Y ello me ha servido verdaderamente mucho en la vida para trabajar simultáneamente con ambas partes del neocórtex. Para la escucha, para los idiomas, para la empatía. De hecho, la neurociencia ha demostrado, fotografiando cerebros de personas que han aprendido o hemos aprendido e interpretado música desde pequeños, que su cerebro se desarrolla, o nuestro cerebro, de forma distinta. Es decir, la plasticidad del cerebro es distinta. Pues la conclusión es que aprendes temprano a interconectar los dos hemisferios del neocórtex, desarrollando una coherencia mayor entre lo cognitivo, racional y las emociones. Que están gobernadas por el neocórtex derecho sobre la parte límbica. Y cuando no es así, podemos perder, como tú y yo sabemos, fácilmente el control y nos podemos desbocar lo que en neurociencia se conoce como el secuestro de la amígdala. Pero, por otro lado, llevo trabajando años con una herramienta, que por cierto tengo que presentártela y enseñártela, es muy interesante, de biofeedback, que mide el ritmo cardíaco y el pulso. Y después de 25 años de investigación de la empresa HeartMath, ha conseguido demostrar la íntima conexión entre nuestro corazón y la parte límbica de nuestro cerebro. Y, por otro lado, la influencia de su ritmo sobre la parte racional. De hecho, el estrés se puede definir, como ha demostrado esta empresa, como la diferencia de ritmo entre una y otra. Esta falta de coherencia psicosomática se puede mejorar en pocos minutos a través del control de la respiración, repercutiendo en el sistema nervioso, endocrino y en otros. Vamos a ver, ¿cómo te ayuda la neurociencia, Iñaki, a gestionar a los asistentes o participantes conflictivos en los cursos? Muy buena, muy buena. Además, esto ya sabes, en todos los programas de formación de formadores sale algo así, ¿no? Porque es muchas veces el miedo que los formadores, sobre todo los formadores que puedan tener menos experiencia, tienen algún momento. Con lo cual, toda la comunidad de formadores nuevos, formadores ocasionales que nos estén viendo, pues está especialmente para ellos, ¿no? Bueno, mira, esto es una reflexión que hice, además, al hilo de la neurociencia y fíjate, una de las cosas que nos dice en concreto la economía del comportamiento es que las personas a veces decidimos, ante la incertidumbre, nos dejamos llevar por sesgos que tenemos, ¿no? Sesgos que tenemos que nos hacen decidir de una manera que a lo mejor no es la más racional del mundo y que sobre todo lo que representa son atajos para decidir, ¿no? Y sobre todo hay dos, uno que los anglosajones llaman recency o nosotros lo podríamos traducir como miopía, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si la persona llega a la sala, pues con una sensación, con un malestar por lo que está pasando en su empresa, por algo que le ha ocurrido ese mismo día, por si tiene mucha prisa y que en realidad no le molesta incluso asistir a la formación porque tiene muchas otras cosas en la cabeza, eso para él es tan importante que aspectos que puedan estar ligados a su desarrollo profesional más a medio y largo plazo los olvidan y eso les genera una sensación de molestia. Bueno, la mejor manera que podemos tratar los formadores es, sobre todo en la presentación, incluso antes del inicio de esas sesiones, es darle importancia incluso poder tener conversaciones con parte o algunos de los participantes para resaltar qué papel puede jugar esa formación dentro de su desarrollo profesional, ¿no? Eso es muy importante, con lo cual aquí hay una labor previa y una labor inicial, ¿no? Y luego hay una segunda parte relacionada con un sesgo que se llama framing, ¿no? Que es el, digamos, el ambiente, el entorno que generamos en una sala para poder trabajar con las personas, ¿no? Y esto yo creo que conecta bastante con lo que tú comentabas antes del vínculo emocional. Es decir, si hacemos de la sala, del momento, del inicio, del compartir con los, el resto de compañeros una serie de cosas que pueden resultar interesantes, amenas y humanas, yo creo que ese framing, ese ambiente que generamos puede impedir de que realmente las personas, en un momento determinado, puedan adoptar posturas conflictivas. Que, por otro lado, ya sabes que en nuestra experiencia, alguna vez yo creo que hemos hecho el cálculo tú y yo, como máximo hay un 2% de alumnos realmente conflictivos, ¿eh? Con lo cual, bueno, yo creo que no tiene mucho sentido adoptar una situación defensiva previamente, ¿verdad? Porque eso puede generar, además, una cierta, un cierto malestar que incluso de forma inadvertida podamos estar transmitiendo a los demás. ¿Qué rasgo de tu personalidad juega en contra, en tu contra, de que puedas aplicar bien la neurociencia? Venga, a ver qué me dices. Esta sí que es buena, ¿eh? Si salgo bien de esta, esta me la tienes que puntuar alta. Vale. Vamos a ver. Interesante todo lo que sea relacionado con la personalidad, ¿no? Es un mundo que me apasiona. Aunque yo soy sociólogo, pero al final la psicología me puede, me lleva. Igual que la neurociencia, ¿no? Somos al final dos apasionados del comportamiento y de la neurociencia. Pues yo diría, Iñaki, que cualquiera que te haga perder el equilibrio entre ambos hemisferios, como antes hemos adelantado los dos, ¿no? Desde, por ejemplo, estar muy estresado y perder el control, fruto, por ejemplo, de la frustración o la ira, pasando por la falta, pasando por la falta de, pasando por la, perdona, por la falta de estar presente en cuerpo y mente, lo que llamamos hoy en día mindfulness, pero sobre todo la más importante. La más importante probablemente sea el exceso de ego. Es decir, creer que el importante cuando entras en comunicación con otras personas eres tú y que las personas con sus ideas y sentimientos quedan relegadas a un segundo plano. Yo diría que para aplicar los aprendizajes que nos brinda la neurociencia hay que estar muy interesado en percibir y escuchar lo que las demás personas sienten y expresan. Y el ego es la ruina de la personalidad. Como dice Steven Covey, deja tu ego en la puerta, que te va a dificultar si no relacionarte con los demás. ¿Crees que existe o que hay un límite ético en el uso del neuromarketing? Y si es así, ¿por qué? Sí, sin duda, ¿no? Y en muchos otros cursos, ¿no? Que, por ejemplo, en negociación sale muchísimo, ¿no? Es decir, los límites éticos, en realidad, esto del neuromarketing y la neuroeconomía, que es una forma de leernos la mente para podernos manipular mejor, ¿no? Bueno, pues... Y normalmente es esto también que... Esto es algo que hay que siempre que acometer, hay que tratar en los cursos, ¿no? Porque honestamente creo que es verdad. Es decir, como se decía en Spiderman, ¿no? Esto al final, el hecho de poder utilizarlo supone un arma que hay que tratar con muchísima responsabilidad. Todo gran poder implica una gran responsabilidad, ¿no? Y estoy seguro de que sí. Mira, hay un neurocientífico que se llama Lindstrom, que es danés, y este señor precisamente hace un libro exclusivamente sobre eso, ¿no? O prácticamente sobre eso, que es que tengamos cuidado que esto de la neurociencia puede ser cierto, pero puede ser tratado para bien o para mal, ¿no? El libro se llama Biology, que se pronuncia igual que Biología, pero en realidad ese BAE inicial es BAE de comprar, ¿no? Con lo cual él, utilizando la neurociencia, se ha dado cuenta que hay una aplicación directa a las compras y con lo cual hay que tener muchísimo cuidado porque puede ser utilizado tanto para bien o para mal. En la medida de que promotores, divulgadores y científicos como tú y yo seamos capaces de formar a la gente en neurociencia, yo creo que les daremos también un mayor sentido crítico para que sean capaces de separar en los aspectos positivos y los aspectos negativos. Negativos hay muchos, ¿no? O por lo menos manipuladores. ¿Por qué los chicles pequeñitos y con un gran valor añadido están al lado de la caja en los supermercados, ¿no? Bueno, pues eso hay una respuesta por parte de la neurociencia en la cual podría no dejar muy bien a los grandes supermercados, etcétera, ¿no? Y luego, pues por ejemplo, cuando vas al cine, a veces compramos palomitas, ya sabes, hay a lo mejor tres tamaños. Uno más pequeño que es barato, otro intermedio que es intermedio de tamaño y que... intermedio tirando a grande y que cuesta prácticamente lo mismo que el grande y que el muy grande, pues la diferencia de precios es muy pequeña con el intermedio, con lo cual está haciendo a la gente presentar unas opciones que no dejan de ser manipuladoras y que lo que lleva es a un mayor consumo. ¿Por qué? Porque evidentemente el coste marginal de producir las palomitas es muy inferior al ingreso adicional o marginal que tiene el tamaño más grande, ¿no? Así que la respuesta es que sí, que hay que tener cuidado y que por eso es muy importante que las personas se formen en neurociencia porque les van a hacer entender cuáles son sus sesgos y esos heuristics o matazos que a veces utilizan para tomar decisiones y que realmente pueden no llevarles a la mejor decisión. Vamos a ver, tú eres sociólogo y yo creo que esto tiene que ver con la respuesta que te acabo de dar, quizá, ¿no? ¿Crees que hoy en día deberían incluir técnicas de neurociencia o contenido sobre neurociencia en los programas de investigación y, por qué no, incluso en los de formación más reglados? Una pregunta excepcional. De hecho, llevo tiempo dándole vueltas a esto desde que empezamos a trabajar en la neurociencia tú y yo, porque es verdad que dedicas varias asignaturas de la carrera a toda la parte de investigación del mercado tradicional, pues yo qué sé, como entrevistas de todo tipo, focus group, encuestas de un montón de tipos que hay. Algunas son tremendamente sofisticadas, pero claro, todas se basan en la consciencia, ¿no? Y, o en otras palabras, en la racionalidad o en la lógica económica. Sin embargo, como estamos hablando durante toda esta entrevista, en las decisiones de compra de los consumidores, el 95% del proceso tiene lugar por debajo del nivel de consciencia, según ha demostrado el señor Gerald Saltman, Catedrático de Cerebro y Comportamiento de Harvard. Todas estas técnicas de encuesta, dice él, ¿no? Y el focus group, pues han muerto, dice. Que quizá sea un poquito radical, ¿no? Pero sí que parece que han de ser complementadas por otras nuevas que nos aporte la neurociencia, sin duda. Un poco como consecuencia de lo que estamos compartiendo aquí, ¿no? Y además, pues entonces, la consciencia suele implicar una cierta autocensura y la búsqueda de aceptación social, con lo que pierde espontaneidad y sinceridad. Y como consecuencia, gran parte del conocimiento potencial sobre los clientes permanece oculto. En definitiva, las complejas razones por las cuales la gente compra un producto quedan fuera del radar de la investigación del mercado tradicional. Necesitamos entonces, como sociólogo, es mi opinión, lógicamente, urgentemente, diría yo, nuevas técnicas que nos permitan arañar la superficie del pensamiento y el comportamiento y extraer la enorme cantidad de información sobre los clientes que se esconde en su inconsciente. El propio Zaltman es pionero en alguna de estas técnicas, ¿no? De hecho, un ejemplo de lo que estoy diciendo que refleja es cuando hubo las últimas elecciones en los Estados Unidos, que ahora, por cierto, están cercanas a las siguientes. Se supone que todas las encuestas daban que iba a ganar Hillary Clinton, pero al final ganó Donald Trump. Entonces, ¿eso qué significa? Pues se puede interpretar de muchas formas, pero sí que es verdad que un porcentaje muy alto de la población, sobre todo de esos indecisos, que suelen rondar el 40%, pues al final votaron de forma emocional. Es decir, que llegaron allí y entre los mensajes que tenían en su subconsciente y el color de la papeleta y el último mensaje que han oído en la radio antes de entrar y un señor que había en la puerta, en fin, por lo que sea, pues decir, esta, ¿no? Entonces, claro, así nos luce el pelo luego, sobre todo en algunos países, cuando resulta que quien está gobernando ha sido elegido en un porcentaje alto por la emocionalidad, ¿no? Claro. Existe una técnica, bueno, varias técnicas que utiliza Gerald Schatzmann, como bien sabes, que le puede interesar a la gente que nos esté escuchando este debate, que es la que llama elicitación de metáforas, ¿no? Y lo que hace que el inconsciente se revela habitualmente, como ya hacía Freud, a través de metáforas. Y esta técnica se basa en facilitar y en animar a los clientes a hablar de empresas, marcas, productos o candidatos políticos usando metáforas para que afloren sus pensamientos y sus sentimientos inconscientes. Y las relaciones que los usuarios ven entre esos productos y sus propias vidas. Las expresiones metafóricas, al final, reflejan puntos de vista más personales y desinhibidos que los otros, ¿no? Y luego hay otra, por acabar que me estoy extendiendo demasiado, las neuroimágenes, ¿no? Las tenéis todas en internet, los que nos estén escuchando, es un trabajo maravilloso de Gerald Schatzmann, ver las imágenes de los cerebros escaneados, donde él lo que hace es mostrar imágenes, neuroimágenes, las llama, y a través de un escáner o TAC, lo que la gente conoce como un TAC, pues se puede comprobar qué es lo que realmente excita a los clientes o a las personas, ¿no? Viendo qué parte de su cerebro entra en movimiento. Entonces, es interesantísimo ver qué cosas que en realidad, Iñaki, ya conocíamos hace tiempo, intuíamos, habíamos probado, pues ahora pueden ser demostradas, y yo diría que la gran aportación de la neurociencia es esa, que se está pudiendo demostrar a través de muchas ciencias, aportar a esa metaciencia, que es la neurociencia, demostraciones científicas de lo que ya, de alguna forma, conocíamos o intuíamos. Y entonces, el hecho de que yo sea un... Y perdóname, ¿eh? Es una... Soy muy guasón de Bilbao, ¿no? Pero el hecho de que yo sea un tipo grande y alto, y tú más bien menudo, lo vamos a dejar ahí, ¿eh? ¿Cómo nos influye en la vida a ambos desde el punto de vista de la neurociencia? Para los que así sentados, posiblemente la gente no lo sabe, pero yo creo que tú, pues, me sacas fácilmente la cabeza, ¿eh? Y tú debes estar para... Ahora te voy a lanzar otra. Para ser de tu generación eres bastante alto, y yo, pues, soy del montón, ¿no? Bueno, es verdad. Fíjate, yo creo que influye, ya hablando un poquito en serio, poco, no mucho, pero un poco en serio, ¿no? Que es que nosotros tenemos que advertirlo, tenemos que ser conscientes de que nuestro... Lo que estamos transmitiendo de manera emocional a las personas, con esa imagen que podemos estar dando en un momento determinado, tiene su influencia, ¿no? A la hora de transmitir, y no digamos... Porque es que, además, tanto tú como yo somos formadores, somos consultores, y el trato y las relaciones tú a tú con las personas, mano a mano, pues, es parte de nuestra profesión, ¿no? No siempre salimos en la tele, como estamos saliendo ahora, sino que muchas veces es una relación de cercanía, ¿no? Tú, fíjate, si tú con tu presencia, y con tu elegancia, y con tu tamaño, fueras una persona de gestos más rápidos, más nerviosos, y que, además, no modularas ni entonaras la voz tan bien como lo haces. Piensa que la sensación que estarías generando sería completamente distinta. Incluso a más de una persona le podrías llegar a asustar, ¿no? Entiéndeme, no a asustar por la apariencia, sino a generar menos apertura en las personas, por ejemplo, en las sesiones de formación, de lo que haces, ¿no? Es decir, nuestra forma de actuar debe contemplar o debe tener en cuenta nuestro aspecto físico, evidentemente cuidarnos cuanto más mejor, pero al final nosotros estamos transmitiendo una imagen, y tenemos que ayudar a que nuestro comportamiento, nuestros movimientos y nuestra voz, nuestra entonación y, en general, toda nuestra comunicación no verbal pueda compensar o pueda equilibrar la imagen que, siendo de otra manera, podríamos estar transmitiendo, ¿no? En mi caso, que, como tú dices, ¿no? Que soy una persona más menuda, si no mi comunicación, mi mirada, no fuera a lo mejor un poco más afilada, incluso un poco, permíteme, incluso más impertinente que la tuya en algunos momentos determinados, pues yo posiblemente estaría perdiendo energía. No sé si estarás de acuerdo, ¿no? Sí, sí, estoy de acuerdo. Sí, sí, totalmente. Me voy a permitir repetir la primera pregunta que tú me has hecho, ¿no? Y es el cómo podrías llegar tú o cómo aplicas tú la neurociencia en tus relaciones comerciales. Pues, bueno, me parece fenomenal, me encanta, porque, además, me ha gustado mucho tu respuesta, por lo tanto, voy a tratar de complementarla en alguna manera. Sí, no la copies, ¿eh? No la copies, que no vale copiar. No, 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 espero que no. Bueno, Iñaki, vamos a ver, sí que es verdad, ya sabes, 35 años como consultor informador y muchos de ellos trabajando, pues, por ejemplo, como has dicho antes, en la Global Sales School de IBM, en la Escuela de Ventas de Endesa, en un montón de empresas, a través de más de 120 empresas que he colaborado, ¿no? Y, aunque no tengo verdades absolutas, porque cuanto más aprendes, más te da cuenta de que te queda mucho por aprender, y más ahora con la neurociencia, como estamos hablando, pero yo diría que lo importante a la hora de abordar el ir a venderle un proyecto a un cliente, voy a dar la vuelta a este concepto, además, a lo largo de mi respuesta, a ver si lo consigo, que lo importante para brindar una atención diferencial es saber llegar a las sensaciones y las emociones. O sea, me repito sobre una idea que estamos dando vueltas en la entrevista. La clave no está, pues, en lo que hacemos con un cliente, sino en cómo le hacemos sentir. De esta manera, el deseo es la causa principal o clave de compra. Según un estudio que tiene IBM, cuando un cliente tiene necesidad y la detectas, tienes un 50% de posibilidades de que te compre. Si tiene deseo, pero no necesidad, tienes un 75% de porcentaje de posibilidades de que te compre. Pero si tienes ambas cosas, necesidad y deseo, tendrías hasta un 95% de posibilidades de que te compre. Por lo tanto, esto nos enseña que vendemos, o que, perdón, que debemos ver en nuestros clientes sus carencias, convertirlas en necesidades, atraerle hacia sus motivaciones y generar deseo. Y, claro, la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo hacemos esto? Pues, yo diría algunas claves, ¿no? Preparándonos para conocer los requerimientos racionales, efectivamente, de la solución, lo que los anglosajones llaman los must-have, durante las fases iniciales del proceso de compra. ¿Para qué? Para luego incluirlos en nuestra propuesta de valor. Pero, por otro lado, nuestros competidores tratarán probablemente de hacer lo mismo y presentarán otra propuesta que les permita también ser finalistas, es decir, cubrir estos requerimientos de compra. Entonces, la pregunta que me hago y te hago es, ¿en qué nos diferenciamos si todos cubrimos lo que necesita el cliente? Pues, como hemos dicho antes, si así lo ha confirmado la neurociencia, el 95% de las decisiones son emocionales y el cliente no lo piensa, aunque lo sepa, porque lo ha escuchado en esta entrevista o lo ha leído, es como una fuerza interior o consideración que nos hace decidirnos por una opción o por otra sin ser conscientes de ello. Por ello, debemos ir descubriendo simultáneamente, de forma, a la vez que hacemos y descubrimos la parte racional, los aspectos emocionales con los que vamos a dar forma luego a nuestros argumentos. Y sin olvidar que cada interlocutor dentro del cliente, que a veces tenemos dos o tres, tienes los suyos propios y que conviene ser muy delicado con esto. Aquí es donde puede existir la verdadera diferencia con competidores. Por poner un ejemplo, si descubres que un cliente es más inseguro que la media, mi recomendación es que debes adaptarte a ello acompañándole de la mano, demostrando todo lo que dices, dándole referencias de otros que ya están seguros, o se sienten seguros y satisfechos con la solución, o poniéndoselo incluso contractualmente en un contrato de compromiso de que vas a cumplir. Así reduciremos sus miedos, añadiremos expresiones optimistas y positivas que le den tranquilidad, y bueno, como dijimos antes, así conviertes una solución racional basada en la necesidad de mejorar un proceso dentro de su empresa en una decisión que satisface un deseo. Tienes entonces un 95% de su decisión en tus manos. Se trata entonces de vender sin vender. Se trata de que te compren. Hay otro estudio a nivel mundial, y perdona, con esto acabo, que revela que el 98% de las personas, o al 98%, no nos gusta que nos vendan. No sé si te suena esto. Pero al 95% de las personas, y esto es a nivel mundial todo, nos gusta incluso, nos encanta comprar. Entonces, esa es la venta del siglo XXI, tal y como yo la veo, es la venta atractiva, es la venta por atracción, es conseguir que te compren, más que vender. Y finalmente, y para concluir, para no incumplir la regla número uno de la venta, todo lo que se prometa a un cliente, todo lo que se prometa que va a obtener, debe obtenerlo. Porque si el cliente se siente que no ha sido así, es decir, que ha sido engañado, esto tan tradicional en nuestro país durante décadas, entonces has hecho una venta, pero no has hecho un cliente. ¿Cómo puede ayudar la neurociencia, en tu experiencia, a un directivo para ejercer su liderazgo? Bien. Sí, yo creo que igual que los clientes es un tema recurrente y constante y nuestra forma de comunicarnos con ellos, también, por supuesto, las personas que dirigen equipos, pues es algo que les preocupa, sobre todo la gente muy joven que no ha tenido experiencia, lo que nos damos cuenta en los programas de liderazgo, y que tú conoces, es que las personas, el nivel de estrés de esas personas que no han tenido la oportunidad nunca de dirigir un equipo y de repente tienen que dirigirles, se dan cuenta que el terreno de trabajo, el escenario donde desempeñan su función, cambia completamente, de aspectos en un mayor porcentaje racionales a aspectos emocionales, y si no hacemos bien esa transición, pues incluso podemos llegar a convertirnos en unos infelices. Dicho esto, fíjate, uno de los sesgos más importantes que en un momento determinado nos hacen decidirnos cuando tenemos que tomar una decisión de cualquier tema, de decisión de compra, por ejemplo, es el sesgo de autoridad, muchas veces en terrenos de incertidumbre, de exceso de información, lo que hacemos es mirar aquellos referentes, que pueden ser de muy distinto tipo, que es desde un amigo que ya efectuó esa compra, podemos mirar a organismos como la OCU, podemos fijarnos en las referencias que tiene ese nuevo proveedor, es decir, se genera un efecto autoridad. Bueno, cuando dirigimos personas igualmente surge ese sesgo, autoridad, la cuestión es que si, evidentemente, si somos jefes, aunque a veces le llamemos líderes porque queda muchísimo más chulo, pero si somos jefes tenemos que pensar qué tipo de autoridad es la que queremos transmitir, es decir, si es la autoridad exclusivamente jerárquica, pues ya sabemos a lo que estamos condicionando, cuando nosotros digamos algo, eso se tiene que hacer y punto, lo que pasa es que eso no es real, al final, aplicando las leyes de la física, pues todo efecto evidentemente tiene una respuesta. Si nosotros, ese efecto, ese estímulo es exclusivamente autoritario o jerárquico, pues evidentemente las personas dirán que nos están haciendo caso, pero muy posiblemente se tenga un efecto rebote, algunos llaman efecto venganza, siendo un poquito más radical, que puede hacer que nuestras relaciones se estropeen y que además no consigamos trabajar de forma coordinada. Sin embargo, si nuestra autoridad se basa en aspectos tales como la colaboración, el reconocer los errores, el preguntar primero y luego decidir, pues también estamos condicionando y estamos generando dentro del equipo y no solamente en la relación nuestra con las personas del equipo, sino incluso dentro del propio equipo, el cómo colaboran, se van a basar en aspectos que no son exclusivamente jerárquicos y que van a tener que ver con un concepto de autoridad que va muchísimo más relacionado con la reputación y con la relación personal. ¿Hemos empatado o no? Que me estoy poniendo nervioso. Hemos empatado absolutamente, absolutamente absolutamente. Gracias.